Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Gómez y lo primero que quiero hacer es una introducción del por qué hoy estoy aquí hablando del talento de gestionar nuestras fortalezas y la motivación y felicidad en nuestras vidas. Yo tengo una experiencia de más de 11 años trabajando en equipos laborales, liderando, supervisando y si bien es cierto en estas funciones me toca lo que es inventariar, lo que es supervisar el proceso, estar atento a que existan partes, el contratar personal, el tener que velar porque las personas tengan sus herramientas, etc. En este manejo de personal me he dado cuenta de algo que ha estado como vacío en la intervención y es la gestión del factor humano. Me he dado cuenta como las emociones de las personas y la mentalidad de las personas y las estrategias que tienen de afrontamiento ante las circunstancias dicen mucho sobre su desempeño. Es decir, que el desempeño no sólo está ligado al conocimiento técnico que se les dé en las empresas, sino a las herramientas personales que tenga cada una de estas personas. Los pensamientos y las emociones de cada una de las personas es quien rige su acción y su conducta. Y si las personas que están manejando las herramientas, que están manejando la ingeniería, que están manejando la contabilidad, que ya por demás es una gran inversión, estas personas que están manejando todos estos procesos y sistemas, no están al tope de sus resultados o de la capacidad que tengan de poder resolucionar todo esto que ha minimizado. Es por ello la importancia de este programa, el programa de crecimiento personal y motivación. Para comenzar quiero contar una anécdota personal que la he titulado El día que conocí a mi suegro. El día que conocí a mi suegro después de una previa preparación de parte mía. ¿Por qué preparación? Porque sabía que el asunto iba a ser difícil, porque mi suegro es un señor grande, con una voz profunda y pues también muy estricto. Con mi novia conversaba de cómo debería ser este momento. La cuestión que es el típico momento que quizás muchos han tenido que afrontar, donde van frente a su suegro hasta con los pies temblando. Para ese día yo me senté en el mueble y mientras comenzamos a conversar, él fue y trajo una pizarra. En esa pizarra él comenzó a explicarme ciertas cosas fundamentales de vida. En ese momento yo dije, ok, ¿qué es esto? ¿Son clases o es que vengo a pedir la entrada? En fin, puse atención. Hizo un dibujo que nunca se me ha olvidado. Hizo la figura de una persona. Hizo después de la persona picos, que eran más grandes del tamaño de la persona, varios picos seguidos, ¿verdad? Como ver un sismógrafo. Eso representaba para él las dificultades en la vida, los retos, los desafíos. Y me decía, ¿cómo podemos, como personas, superar todos estos retos? Pues bien, ahí se me ocurrieron varias cosas también para igualmente estar a la altura de la situación y decir, bueno, escalando, pues sí, es una forma, pero es una forma que va a tardar bastante porque hay que pasar el primer pico, hay que pasar el segundo, el tercero, y van a haber otros más grandes y más bajos. Otra de las ideas era esquivando algunos picos, pero el esquivar algunas dificultades hace que otras se conviertan entonces más grandes y nos tupemos con picos más grandes adelante. La solución o el dibujo segundo que él me hizo simplemente es que la figura que había hecho la dibujó pero mucho más grande, más grande incluso que los picos que había hecho como dificultades. La cuestión es esta, este dibujo nunca se me olvidó porque ejemplifica muy claramente que la mejor forma de superar las dificultades representadas por los picos es crecer nosotros como personas. Es gestionar nuestro talento y nuestras fortalezas, porque sí, todos tenemos habilidades, tenemos destrezas, pero muchos no estamos trabajando en ellas. Muchos estamos inmersos en ambientes que no nos permiten desarrollar lo que somos capaces de hacer mejor. Por eso es que hoy quiero hablar de dos temas fundamentales. En primer lugar, la felicidad y el fluir, pero la felicidad no como tema místico que muchos libros de autoayuda mencionan, sino la felicidad desde el conocimiento científico de estudios previos que han realizado algunos investigadores durante más de 20 años para concluir qué aspectos caracterizan a las personas que se sienten absolutamente felices. ¿De qué nos sirve esto? Nos sirve de poder conocer qué estrategias, qué acciones y qué realmente produce felicidad en el ser humano. Con este tema vamos a comenzar. Ok, la felicidad se ha visto generalmente como un camino al cual tenemos que llegar. Entonces, pasamos el colegio, pasamos la universidad, nada más pensando en aquel día que obtengamos el título. Nos casamos y pensamos en aquel momento que tengamos nuestra casa propia. Vemos a la felicidad como algo que tenemos que lograr o algo que vamos a lograr. Y este es uno de los conceptos más equivocados que los científicos de la psicología positiva, que han estado muy orientados a la parte de la felicidad, han dicho, es uno de los mayores errores de las personas. Creer que la felicidad es un destino al cual tenemos que llegar. La verdad es que han descubierto que las personas que están totalmente satisfechas con su vida, que están realizadas, no lo son porque obtuvieron una gran meta, no lo son porque lograron obtener algo material muy grande o terminaron graduándose. Son absolutamente felices porque en el día al día encuentran circunstancias, encuentran acciones donde ven y donde experimentan la felicidad. Entonces, la felicidad es un camino, no es un destino. Han mencionado cuáles son esas acciones que estas personas realizan para sentirse absolutamente plenos. Ahora bien, hay que hablar también del fluir. El fluir quiere decir aquellas actividades en las que nosotros hacemos y que nos sentimos absolutamente satisfechos, energizados, que incluso ni siquiera sentimos el pasar de las horas. Pensemos en este momento qué actividades nosotros realizamos que cuando las hacemos, las mismas otras personas nos dicen, pero ya deje eso, mire la hora que es, qué barbaridad usted que ni siquiera ha comido. Pero usted está absolutamente fluyendo en esa actividad porque está haciendo algo en lo que realmente es creativo, en algo donde sus fortalezas encuentran la mejor exposición. A esto se le llama las experiencias de fluir. Las experiencias de fluir también han sido analizados por los psicólogos positivos. Entonces, para hablar de estos dos temas, lo primero ya hablamos que el término o el concepto de felicidad, que en muchos libros incluso que proponen la felicidad como un destino, realmente no lo es. El mayor mito sobre la felicidad es que el dinero te va a producir la felicidad. Estos investigadores han analizado cientos de personas y han visto cómo las personas que son auténticamente felices no está relacionado esta felicidad con el dinero. El éxito, tampoco. El éxito no te da la felicidad. Ahora, no estoy diciendo que no dé felicidad. El dinero, sumado al éxito, sumado al matrimonio, sumado a la religión que escogiste, sumado a que si eres hombre o mujer. Hablemos de estos cinco factores. Estos cinco factores tan solo tienen que ver de un 8 a un 15% en tu felicidad, según las conclusiones de estos psicólogos. Son conclusiones a partir de personas entrevistadas que han contestado sinceramente cuándo se sienten felices, con qué actividades son felices. Y los psicólogos han visto si está relacionado con el dinero, si está relacionado con el éxito. Y todo esto en conjunto, el dinero, el éxito, el matrimonio, la religión y el género, tan solo tienen que ver de un 8 a un 15%. Ahora, ¿qué es lo curioso de todo esto? Hay un solo factor que influye en un 85% en la vida de las personas que son auténticamente felices. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ken Robinson es un experto en el desarrollo de la creatividad y una de las autoridades más reconocidas a nivel mundial sobre lo que es el tema de la creatividad. Es decir, no es solo un asunto de genética y propia de las personas artistas. También aclara que la sociedad actual disminuye las posibilidades de que las personas desarrollen su creatividad. Ha insistido en que los sistemas educativos no ayudan al desarrollo de la creatividad. Y precisamente esa debería ser una de las principales funciones del sistema educativo. En nuestro mundo actual estamos tan llenos de conocimiento que pareciera que lo único importante es recibir este conocimiento y reproducirlo. Pero no hay una intervención de nuestro talento. El punto principal entonces es que todos podemos desarrollar creatividad. Solo que las condiciones bajo las condiciones bajo las cuales nos acomodamos no nos lo permiten. Para este audio vamos a exponer dos puntos super importantes para el desarrollo de la creatividad. El primero es, aquello que decidas hacer, aquello en lo que te decidas desarrollar, tiene que estar alineado a tus habilidades y fortalezas personales. Y segundo, tiene que ser algo que te apasione hacer de verdad. Realmente es como un 50 y un 50%, ya que puedes tener las habilidades y puedes tener ciertas fortalezas en ciertos campos, pero si no es algo que te atrae, si no es aquello que te apasiona, difícilmente lo desarrollarás con creatividad. Para el primer uso que es el desarrollar tus habilidades y fortalezas, te recomiendo el video que puedes encontrar en nuestra web, que se llama Los 4 pasos para autogestionar tu talento humano, que está basado en las fortalezas y cómo descubrirlas. Este mismo video te llega gratuitamente con tu suscripción en nuestra página. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad de imaginar y de crear cosas. El punto principal es que las tenemos que desarrollar al máximo. Solo quiero que hagas este ejercicio precisamente ahí donde estás en este momento. Mira a tu alrededor, ¿qué cosas tienes? Probablemente tengas un computador, tengas unas sillas con unas ruedas, cerca de ti quizás un teléfono celular u otros aparatos de tecnología, mesas, escritorios con cierto diseño particular, arriba de ti quizás un foco, un cielo raso y un techo que tienen un diseño específico. Nos podemos ir a cosas más sencillas como el lapicero que estés utilizando, la portada de tu cuaderno, el dibujo que trae. Bien, casi todo esto que tienes a tu alrededor han sido diferentes ideas de variedad de personas que han tenido una buena idea y esta idea ha agregado valor. Pero lo que te aseguro es que para que hayan llegado a esa idea, practicaron previamente y se permitieron incluso equivocarse. Pero probablemente se apasionaron con lo que estaba haciendo. Y es precisamente este ejemplo el que quiero que lleves a tu vida a partir de hoy. Saber que la creatividad y la capacidad de crear se puede desarrollar. Por otro lado, si bien es cierto que la sociedad o algunas personas a tu alrededor pueden limitar tu capacidad para desarrollarte creativamente, más importante es que tú mismo te limites esa capacidad. Y para terminar con eso, quiero que volvamos al ejemplo de las cosas que tienes alrededor. Probablemente cuando estas personas comenzaron a crear estas ideas, cuando comenzaron con este proceso creativo, nada les garantizaba que iban a tener éxito en esa idea. Ni aun que te costearan los recursos económicos, quiere decir que el celular que tengas o que ese diseño iba a tener éxito cuando saliera al mercado. Por ello es indispensable que lo que vayas a hacer, que en lo que te intentas desarrollar, sea tu pasión. Porque solo la pasión te hará ser persistente en tu idea, en buscar las diferentes opciones, y en desarrollar al punto máximo la creatividad. Existen estudios científicos los cuales han demostrado que cuando somos niños a la edad de 4 años somos muy creativos, pero que perdemos más de la mitad en porcentaje de nuestra creatividad ya a los 7 años, ya cuando comenzamos a estar inmersos en el mundo social. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno de los puntos principales es el miedo. Cuando somos niños y estamos jugando con las pinturas y hacemos lo que queremos, se nos ocurre hacer cosas diferentes, lo hacemos sin miedo a lo que va a suceder o a lo que estamos invirtiendo. Pero ya de adultos, la vergüenza, el temor al fracaso, o el conformismo a tener las mínimas cosas satisfechas, nos lleva a no pensar en cosas diferentes, a no guiarnos sobre lo que nos apasiona. Estos son los cuatro puntos de Ken Robinson para tener en cuenta para el desarrollo y la creatividad. Número uno, escoge aquello que te motiva. Aunque pareciera lógico, pero las personas no están haciendo esto. Escogen aquello que socialmente es muy admirable, aquello que te brinda estatus, o aquello que te brinda un muy buen salario, pero a expensas de tu satisfacción. El segundo punto que menciona Ken Robinson es el que ya mencionamos anteriormente y se trata de que las actividades que hagas vayan en sintonía con tu pasión, con lo que amas hacer. El tercer punto es entregarse. Y esto significa a repetir, a repetir varias veces, a desarrollar también la disciplina en que lo vas a hacer constantemente. Y esto a la vez acompaña al cuarto punto que es arriesgarse. Y arriesgarse sabiendo que, como todo lo que está a tu alrededor, se ha tenido que fallar para llegar a esa buena idea que hoy es totalmente funcional y para nosotros es una idea que fue totalmente creativa. Esto es la fórmula de la creatividad. No hay otra. La creatividad realmente no es un don mágico que solo algunas personas tienen. Esto es lo que hay que entender. Todos tenemos la posibilidad de desarrollar nuestra creatividad. Solamente que tenemos que ir por ella. Partiendo desde el punto en que las ideas que tienes tú en este momento alrededor han sido un camino de errores y un camino de repeticiones constantes, aquí hay otro secreto. Y es que esta misma repetición, esta misma capacidad de buscar diferentes vías, de lograr el objetivo, les permitió controlar las herramientas y el campo de actuación. Solo con los diferentes intentos ellos fueron descubriendo lo que no funcionaba y lo que sí les estaba funcionando. Y todo ello los dirigió a la idea innovadora y creativa que en su determinado momento agregó y sigue agregando, ¿por qué no?, valor a nuestras vidas. Ya ves, eso realmente es la creatividad. Y el ejemplo fabuloso que pone Ken Robinson para explicar esto es que cuando se te dice que una persona no sabe leer, no piensas que la persona tiene la incapacidad para hacerlo, sino que simplemente no ha ido, no ha asistido a un sistema educativo donde se lo han enseñado. Igual y precisamente es lo que sucede con la creatividad. No puedes decir a partir de hoy que no eres una persona creativa. Puedes comenzar a desarrollar tu creatividad o en todo caso llevarla a un tope máximo por medio de todas estas ideas que te he explicado. Por otro lado, si descubres que lo tuyo es otra cosa que no estás desarrollando ahorita, ten cuidado con hacer un cambio irresponsablemente. En lo que sí tienes que pensar es en cómo me voy a encaminar hacia mi pasión y hacia lo que realmente soy creativo. A partir de mañana lo que sí puedes hacer es comenzar a introducir en tu rutina procedimientos creativos para hacer las cosas no tan monótonamente o no tan como se espera siempre. Eduardo Castica en su libro Desorganización Creativa propone un ejercicio práctico para comenzar en las tareas cotidianas a desarrollar la creatividad. Incluso este ejercicio te podrá demostrar poco a poco en qué cosas realmente eres más creativo. El ejercicio se trata de lo siguiente. Cuando te toque tomar una decisión, cuando te toque hacer algún cambio, cuando te toque hablar con tus hijos, con tu pareja, en aquella acción que te toca ejecutar y que andas buscando la mejor manera de hacerlo, una vez hayas pensado en una forma, no te quedes con sólo esa forma. Busca al menos cinco formas diferentes más de hacerlo. Si vas a redactar, por ejemplo, una carta a alguien, una vez la hayas terminado, saca el tiempo para volverla a hacer pero teniendo en cuenta un esquema diferente al que ya aplicaste. Y si puedes, repítelo varias veces y hazlo con muchas de las actividades que tienes incluidas en tu día. Por ejemplo, haz una lista de cinco saludos diferentes para tus compañeros, para tu jefe. Pero el punto principal es, tómate el tiempo para pensar en esas cinco opciones de más. Que eso es mínimo para hablar de creatividad. Recordemos que lo que tienes a tu alrededor para llegar a esa idea creativa, las personas han tenido que invertir más de cinco veces de repensar la idea. Pero es una excelente forma de comenzar a desarrollar y poder identificar dónde realmente eres creativo. Verás que bajo ciertas circunstancias sueles ser más creativo y ahí ya tienes la pista para enfocarte en esas acciones. La creatividad se puede aprender, sólo falta que la comiences y quieras trabajar en desarrollarla. Mi nombre es Eduardo Gómez y te invito a que visites más recursos gratuitos en nuestra página www.enriquecetusicología.com Nos enfocamos en la psicología positiva centrada en las virtudes y fortalezas de las personas. Por favor, comparte este audio si crees que para alguien más puede ser interesante o importante. Aquí tienes una opción para la descarga del mismo. Y para contratación de servicios profesionales en Costa Rica sobre gestión del talento humano, motivación personal, motivación aplicada al trabajo, pero científicamente, es decir, no por medio de palabras bonitas, sino por acciones que se pueden ejecutar en los puestos de trabajo. También como temas del desarrollo de relaciones positivas, comunicación positiva, por favor pregúntame o solicita tu capacitación o charla. Y para terminarte, recuerdo que nuestra principal misión es agregar valor a la vida de las personas. Muchas gracias.